El recorrido evoca uno de los primeros tramos con los que el antiguo ferrocarril inició su historia por nuestro país. Los cantones Eloy Alfaro Durán y General Antonio Elizal de Bucay son los puntos que se conectan con el Tren de la Dulzura, producto turístico que la Empresa Nacional de Ferrocarriles suma a las múltiples propuestas enfocadas al resurgimiento de la magistral obra del viejo luchador. Estamos trabajando con las operadoras, con los hoteles, con los restaurantes, para que tengan un instrumento más para poder desarrollar todos sus negocios. No transcurren ni 10 minutos desde la partida para que automáticamente el paisaje hable por sí solo. Puente sobre la rica vegetación del litoral, sus embríos de arroz, piña y cacao. Muestre las aves y animales propios de esta región. Esto en cambio es lo que pasa con los habitantes de Yaguachi, Milagro y Naranjito. Ciudades que comprenden el interior del recorrido y donde el llamado de las locomotoras aún generan emoción y algarabía. Porque a los daños del tren y el ferrocarril vienen a trabajar en este sector. Es muy bueno y sobre todo también los turistas que vienen. Y cómo no conocer un poco más de la historia y los orígenes de nuestro país, es algo que usted también podrá encontrar en estos recorridos. En el trayecto se conoce parte de la historia que lo vio cruzar recintos, colinas, ríos y montañas. Por ejemplo podemos observar ahora, acá tenemos plantaciones de cacao, la llamada Pepa de Oro. Uno de los productos más importantes de la economía ecuatoriana. Hubo un boom cacautero y justamente obras relacionadas al desarrollo del país fueron construidas con el dinero de esa exportación. El precio de esa ruta es de 20 dólares, estamos dando el 50% de descuento. Transcurren tres horas y media y el destino se avisora. El recibimiento lo ponen los habitantes de Bucay, quienes orgullosos dan la bienvenida a los visitantes y les anuncian otra aventura. Una a lo largo de toda la belleza natural de este cantón, cuya promoción y fomento también se les hizo realidad con la llegada del tren. Con imágenes de Enrique Ortiz, Tyron Lino, Ecuador TV, su televisión pública.